Y por la sexta no... Desde muy temprano este lunes, trabajadores operativos de la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas se encuentran en un paro de labores indefinido. Esto, en apariencia, luego de que la Alcaldía y el Consejo Municipal incumplieran una serie de acuerdos establecidos con intermediación del Ministerio de Trabajo para el reconocimiento del salario escolar a partir de enero del 2024, según comunicó la ANEP. Desde el año 2022, específicamente en septiembre, hicimos una reunión en el Ministerio de Trabajo de San José para llegar a la conciliación porque lo que se estaba debiendo de IPC para el costo de vida era un 13.33. Se llegó al acuerdo que lo pagaban un 5% y el 8.33 quedaba para pagarlo y construir el salario escolar a partir de enero del 2024. A partir del mes de agosto nos venimos dando cuenta de que no lo van a pagar definitivamente y que no están dispuestos a pagarlo. Entonces, nosotros se los veíamos advertidos de antes, que no queríamos llegar a medidas de presión, pero nos obligaron y aquí estamos. Al mediodía hubo una reunión con la presencia del alcalde bonaerense José Rojas. Bueno, el señor alcalde nos recibió como a las 12 pasaditas a la directiva de la seccional de la ANEP y a nosotros y él sostiene que la responsabilidad política de él no le da para honrar plenamente el convenio firmado en 2022 con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de por medio. Él sostiene que le corresponde al Consejo Municipal dar la orden política de que ese presupuesto se haga la previsión presupuestaria del 8.33. Nosotros esperábamos confrontar al Consejo, sin embargo, súbitamente se nos informó que el Consejo había levantado la sesión pese a que el Consejo sabía que estábamos esperando ser recibidos y, como se dice, huyeron por la puerta de atrás. Entonces, con el alcalde, él sostiene que ya él no puede hacer nada, que hasta ahí llega su potestad, se lava las manos y deja el conflicto en manos del Consejo. Por lo tanto, hemos decidido aquí, con el apoyo del personal trabajador en el movimiento, esperar a una nueva sesión en el Consejo de Buenos Aires, en el propio salón de sesiones. Esto implica que hemos de permanecer aquí las próximas horas y hasta el día de mañana, porque el Consejo tiene la facultad de reunirse de emergencia. Hay una crisis social ya. En la Municipalidad de Buenos Aires hay una crisis social. Intentamos conocer la posición del jerarca municipal de Buenos Aires, José Rojas, pero al cierre de edición no contestó llamadas ni mensajes.